Melgar de Arequipa clasificó a la fase de grupos de la Copa Comebol Libertadores de América. El elenco de Jorge Pautazo hizo historia en el continente al vencer en el global a su similar de Caracas de Venezuela. Tras su triunfo 2 por 0 en la ida, el dominó viajaba a tierra vino tinto con la esperanza de meterse a la cuarta fase. El partido como todos sabíamos se tomaría muy duro, tanto así que los locales tuvieron chances de voltearle el pastel in minutos a los peruanos. Eduardo Ferreira y Richard Celis marcaron los goles para los de Noel San Vicente. Mientras que Bernardo Cuesta sobre el final hace el milagro y descuenta para Melgar que jugó un mal segundo tiempo. Caracas pagó caros sus errores defensivos que tanto en la ida como en la vuelta le costaron su clasificación. Los arequipeños que hacen historia en el torneo más importante del continente se instalan en el grupo F, que también lo conforman Palmeiras, San Lorenzo y Junior de Barranquilla. Sin dudas un grupo muy duro. Melgar no tiene descanso esta semana, ya que este martes 5 de marzo estrena el grupo enfrentándose al ya mencionado San Lorenzo, que supo ganar la primera mitad de la gloria en el año 2014. El encuentro será en Arequipa, por lo que este fin de semana por el torneo doméstico guardará jugadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.